Un estreno emerge de un pozo de arena Ruidos sordos que erosionan la existencia Nada crece en esta tierra de un planeta Siendo así nuestro destino está perdido Ya no hay rumbo que nos guíe hacia un camino Sin señal de ser bienvenido en un planeta Edial, un camino a seguir Sin alguna razón restando por llegar al final Si te sigues aquí con tu pulso latir Dime cómo llegar hacia ti El sol se esconde ya todo sigue su curso Bueno bye 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 Sigo pensando en caminar Dejando todo atrás, no me voy a arrepentir Yeah, se acerca un vendaval Un eco que resuena con un bye 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 Vamos a disfrutar de nuestra amistad Tan solo un poco más Sin pensar nos llega otro feliz cumpleaños Vamos a adornar todo como queramos Con un pastel y un gran sentimiento Hoy vamos a cantar Brindaremos en la tumba de las masas Todo nace de un impacto derretido Avancemos antes de que todo acabe Evitar este lugar Ella ya no se morró ni de ni una cita Dime qué es lo que piensa de este viejo desierto Parra, papá, llama y un héroe Aparecerá Ven y salva a quien ya no puede seguir Solo juntos a despegar Celebremos el camino Un baile más ahí Que todo aquello ya quedó atrás Arma de rayos disparará Chicos y chicas avanzar Un tonido electrónico Que no puedes olvidar Una sombra impresa La locura irradiar Restando por llegar a un primer Si te sigues aquí Si no piensas morir Dime cómo llegar hacia ti Yeah, chicos No me llora No reconciliaremos con un bye 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 Dime si puedes recordar Esa canción confusa como un dueño fugaz Yeah, un rayo en la selva Ondeando la distancia con un bye 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 Un castillo en el cielo Espera que no escribies hacia él Canta y baila un cumpleaños más Tratando avanzando en este desierto Sigue rodando y grita bye bye En este momento harás lo que quieras Canta y baila un cumpleaños más Tratando avanzando en este desierto Sigue rodando y grita bye bye En este momento harás lo que quieras Tres, 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 Yeah, el sol se esconde ya, todo sigue su curso con un bye 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 Sigo pensando en caminar, llegando todo atrás, no me voy a arrepentir Yeah, se acerca un vengaval y me corre, suena con un bye 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 Vamos a disfrutar de nuestra amistad tan solo un poco más A pesar del viento en contra, avancemos en este planeta ideal Gracias por ver el video